Pique Perlaza Te confieso que he pasado por ti mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que desgasto mis horas pensando en ti Te confieso y te juro que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte no puedo Que no me alcanza la noche y el día Para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo no se que es la alegría Y tu perfume se queda en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos Y es una falsa porque tu no has vuelto Que por las noches despierto llorando Y me maldice tanto sufrimiento Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no quieren hablarme Pero tus fotos no quieren hablarme Hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Te prometo que voy a comenzar una nueva vida, otra historia donde tú no estés perdido Donde puedas quedarte a vivir conmigo en mis sueños Mi guitarra me volvió a preguntar por qué te alejaste después de tantas cosas que dibujaste Después de tanto amar, de tanto dormir en mi pecho Tú siempre me inventaste mi suerte y te amaré hasta después de la muerte Le cuento diario a la melancolía que me acompaña de noche y de día Que nunca voy a negar que te amo, aunque jamás te dejo ver tu orgullo Que yo soy tuyo, solamente tuyo, aunque tu amor se me fue de las manos Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no quieren hablarme Pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no quieren hablarme Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no quieren hablarme